Bien, el próximo 20 de agosto, además de elegir a un nuevo presidente y a los 137 legisladores de la Asamblea, los ecuatorianos debemos decidir si queremos detener toda actividad petrolera en el bloque 43 ITT, integrado por los campos Ixpingo, Tambococha y Tiputine, para proteger los bosques que lo rodean y a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan la zona. Para analizar este tema, tenemos ahora al economista Alberto Acosta Espinosa, ex ministro de Energía y Minas del Ecuador. Muy buen día, economista Acosta. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Muy buenos días. Para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes en esta mañana. Economista, también el gusto es para nosotros. Cuéntenos, ¿cuáles serían esas alternativas que usted propone en caso de que gane el sí en esta consulta popular para poder cubrir la falta de ingresos que dejaría la suspensión de explotación? En primer lugar, deberíamos tener en consideración que lo que está en juego es la vida y la vida no tiene precio. Una economía de vida que debería superar a la economía de muerte existente debería proteger esa región en donde existen pueblos en aislamiento voluntario. Y no es una amenaza así potencial de lo que puede suceder. Ahí viven los tagaeri, los taromenani y seguramente los doñamenani. Hace 50 años, cuando empezó la explotación petrolera en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, no sabíamos lo que eso podía provocar. Desaparecieron dos pueblos enteros, los tetetes y los anzahuares. Una segunda razón, inclusive en línea con una economía de la vida, es la de proteger una zona de altísima biodiversidad. Es una de las zonas más biodiversas del planeta entero. Es considerada una suerte de arca de Noé. Y poniéndole en clave económica normal, para ponerlo en términos de normal, la economía tiene que ser ética en primer término. Eso es también un banco genético impresionante. El potencial de ingresos económicos a futuro que podríamos obtener como sociedad es incalculable. Solo tengamos presente que ahí existe una multiplicidad de especies nativas, como en ninguna parte, lo acabo de decir, en el planeta entero. Más de 610 especies de aves, más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 621 especies de reptiles, 250 especies de peces, mamíferos 204, y anfibios 150. Además, si no explotamos ese petróleo, vamos a contribuir en la lucha contra el cambio climático, que constituye uno de los graves problemas que está atravesando la humanidad. Los seres humanos, con la utilización sobre todo de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, hemos afectado el equilibrio ecológico y los problemas son cada vez mayores. También deberíamos pensar desde una perspectiva de lo que va a sufrir y está sufriendo el Ecuador. Guayaquil está entre las 10 ciudades que van a ser más afectadas por el cambio climático. Tenemos que contribuir y tenemos que pasar a la vanguardia de los países que están luchando contra el cambio climático. Alberto, Petro Ecuador afirma por su lado que el gobierno perderá aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales si gana el CIE en la consulta popular. Pero según el colectivo YAS Unidos, este valor no es real, ya que los ingresos del Estado por el petróleo en el ITT son solo 275 millones de dólares, es decir, menos de la cuarta parte. ¿Cuál de las dos partes está diciendo la verdad, Alberto? Lo escuchamos. Yo diría vamos por partes, como habría dicho Jack el descripador. Vamos por partes. 1.200 millones de dólares, ¿cómo se configura? ¿Cómo se llega a esa cifra? Los datos son los siguientes. Nosotros estamos extrayendo algo menos de 55 mil barriles de petróleo al día del ITT, el Campo Ispingo, Tampococha, Tiputín. Pero pongamos 55 mil barriles al día. Por 365 días y un precio promedio del crudo del ITT que es de baja calidad estimado en 60 dólares al día. Eso nos da 1.200 millones al dólar. Eso no significa que el gobierno o el Estado está recibiendo 1.200 millones, porque de eso hay que descontar los costos. Los costos de extracción pueden estar en 40 dólares por barril, porque es un crudo pesado. Tongo de referencia lo que le pagaban, lo que le reconocían de costos por barril a la empresa Repsol en el bloque 16, hasta hace poco tiempo atrás, que era de 36 dólares por barril. Pongamos 40 dólares por barril. El Estado recibe apenas 400 millones de dólares al año. Pongamos 50 dólares por barril, porque es un crudo pesado y eso es lo que más o menos debe estar costando. El Estado recibe 200 millones de dólares al año. En ese contexto, la pregunta que me hago yo, ¿se va a desfinanciar la economía ecuatoriana? ¿Va a caer la dolarización? No. Esos son mensajes cargados de terrorismo económico. Las cifras hay que transparentarles y ponerlas ahí. ¿Qué significa, por ejemplo, 400 millones de dólares al año, frente a las exoneraciones tributarias, incentivos tributarios, que se dieron en el año 2021? 6.338 millones de dólares. 6.338 millones de dólares de exoneraciones tributarias en el año 2021. De esos 6.338, 714 millones de dólares fueron exoneraciones a las personas naturales. De esos 714 millones de dólares, el 10% más rico de la población, los más ricos de los ecuatorianos se llevaron 598 millones de dólares. ¿No habrá que hacer un esfuerzo para que los más ricos contribuyan más al desarrollo nacional? ¿No se podría pensar en combatir la evasión tributaria que, según la CEPAD, supera los 7.000 millones de dólares al año? Cierto. Mire, le pregunto algo más. Y haciendo mención de lo que asegura el gerente de Petroecuador, Ramón Correa, dice que esto significaría el sí en la consulta popular que se dejará de percibir 13.800 millones de dólares. Lo dice con cifras exactas. No, en primer lugar habría que decirle a Petroecuador que organice sus cifras. Cuando hubo la sesión de la Corte Constitucional para discutir si se avanzaba o no a la autorización de la consulta popular sobre la cual se viene luchando desde hace 10 años, Petroecuador habló de 7.967 millones de dólares. Eso es lo que presentó Petroecuador. Ahora presenta cifras de más de 16.000 millones de dólares. Y nos dice que la pérdida por ingresos de exportación sería de 13.800 millones de dólares. ¿De dónde salen esas cifras? Le preguntaría. ¿Por qué da una cifra a la Corte Constitucional, que es la oficial, y ahora que empieza la campaña de Petroecuador y de quienes están defendiendo para que los ricos no paguen más impuestos a favor del no, aparece otra cifra? Pero supongamos que las cifras de Petroecuador son las certeras. 16.740 millones de dólares, la última cifra que presenta este señor Conrea de Petroecuador. Son 800 millones de dólares al año. No es una cantidad que va a desfinanciar a la economía ecuatoriana. Primero que no es cierto que hay mucha falsedad en esas cifras, porque entre otras cosas se pone una cifra de 252 millones de dólares por los empleos que se pierden en los próximos 20 años. ¿De dónde sale que hay contratos de 20 años y que hay que indemnizarles por los 20 años? Esas cifras son parte de una inflación de datos fantasiosos. Alberto, por otro lado también, si ganaría el sí, habría que reemplazar también por una reducción de corrupción en el área petrolera, que pues eso ha pasado en los últimos años, sumada a la inversión pública, alianza público-privadas para incrementar la competitividad del país. Bueno, esos ya son otros temas, diría yo. Si queremos pensar ya en un país diferente, si decimos sí a la que se quede el crudo en el subsuelo, porque hay que votar sí este 20 de agosto. La elección presidencial, elección de asambleistas, tienen su importancia. Pero lo realmente trascendental es la oportunidad que tenemos en Ecuador para votar sí y cambiar la historia, apostar por el futuro. Y en el Distrito Metropolitano de Quito votar sí para que no haya minería en el Chocuandino, otra de esas zonas de enorme biodiversidad. En ese escenario lo que tendríamos es que comenzar a pensar en otras formas de economía. ¿Cuáles son los ingresos, por ejemplo, provenientes de turismo el año pasado? Como 2.500 millones de dólares. Si nosotros jugamos en serio por el turismo, un turismo ecológico, un turismo comunitario, podemos multiplicar por dos o por tres esos ingresos. Esa es una cuestión que requiere decisión política y un gran compromiso de la sociedad. No hay que pensar solo en el turismo de cinco estrellas. Hay que pensar en un turismo que involucre a la mayor cantidad posible de la sociedad. Yo creo que por ahí se puede trabajar. Tenemos también que apostar por el agro. En el agro se genera más del 30% del empleo y está totalmente abandonado desde hace décadas, no recién. ¿Cómo generamos, por ejemplo, créditos en condiciones adecuadas, sobre todo para el campesinado, campesinas y campesinos, que son los que alimentan al resto de la sociedad? ¿Cómo generamos condiciones de crédito adecuado para alentar la producción en las pymes? No nos olvidemos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, generan más del 90% del empleo en el país. Y esas empresas son las que tienen más dificultad para acceder a créditos en condiciones ventajosas. Las empresas de uno a nueve personas generan más del 70% del empleo. Las alternativas están ahí. No se trata de seguir siendo un país producto, exportador de materia prima. La alternativa del turismo, usted menciona como una gran alternativa para nuestro país, pero ¿cómo lo visualiza de aquí a corto y mediano plazo cuando estamos en un narcoestado? Y cuando la violencia organizada está a la hora del día. Esos son de los graves problemas que tenemos que resolver como sociedad. Y no lo vamos a resolver simplemente militarizando las calles, llenando de policía los espacios públicos. Nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en varios ámbitos. Uno es fundamental en mejorar y superar esa situación de pobreza y de miseria generalizada. Eso tenemos que combatirlo. Y eso se combate también afectando la excesiva concentración de la riqueza. Yo veo aquí una relación estrecha entre quienes se oponen a que se suspenda la extracción de petróleo y se oponen simultáneamente a que se cobre impuestos a los más ricos. Yo sostengo que en nuestra sociedad sigue siendo más fácil meterle la mano a la naturaleza, a destruir la naturaleza, que meter la mano en el bolsillo de los ricos que no quieren pagar impuestos. Ahora, no hay que caer tampoco en la tentación, Alberto, de llenar un déficit estatal con nuevas cargas tributarias, que es lo que también se vendría en un país que necesita más bien mayor libertad económica para facilitar la creación de... Depende en dónde serían las nuevas cargas tributarias. Yo no soy partidario, por ejemplo, de subir el IVA. Al contrario, yo bajaría el IVA del 12 al 10%, pero subiría el pago del impuesto a la renta de quien gana más que el presidente de la República. ¿Cuál es el tope del impuesto a la renta en el Ecuador para los que ganan más? 35%. ¿Por qué no pensar un impuesto a la renta progresivo, como sucede en otros países? ¿Cómo se financian países? Le voy a poner un ejemplo de un país avanzado, con tecnología de punta, como es el Japón. ¿Con exportación de recursos naturales? No, sino con los tributos que pagan los que más ganan y los que más tienen. ¿Cuál es la realidad de Costa Rica? Un país pequeñito, que tiene un turismo espectacular y que tiene un Producto Interno Bruto que es mucho más alto que el ecuatoriano. 60% más alto que el Producto Interno Bruto per cápita ecuatoriano. Esta es una realidad. Hay ejemplos concretos. Tenemos la gran oportunidad este próximo 20 de agosto de votar sí, votar por el futuro, votar para cambiar la historia y tener un país diferente. Alberto, le pregunto, ¿el gobierno de Guillermo Lazo ha cometido un error creyendo que la estabilidad fiscal es un fin cuando realmente es un medio para generar bienestar ciudadano? Así es, señor. Yo no me niego a la necesidad de una estabilidad fiscal, pero la estabilidad fiscal a rajatabla, reduciendo la inversión social, reduciendo la inversión pública, paraliza el aparato productivo y a la postre ni siquiera se consigue la estabilidad fiscal. O esa estabilidad fiscal es simplemente una falacia y es un proceso que ha requerido un sacrificio enorme. Hay que buscar la estabilidad fiscal reactivando el aparato productivo y tenemos los recursos para ello. No se trata de usar una gran cantidad o de forma irresponsable la Reserva Monetaria Internacional, pero parte de esa Reserva Monetaria Internacional bien utilizada se puede inyectar para reactivar el aparato productivo. Eso no pone en riesgo la dolarización, por favor, ya basta de esos discursos tremendistas, ya basta de ese terrorismo económico. Lo que requerimos aquí es un poco más de sensatez para reactivar la economía, favoreciendo sobre todo a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad. Alberto, por otro lado, hay varios candidatos presidenciales para el mes de agosto que van a votar por el no en la consulta popular, pero que hacen la reflexión de que el país debe pasar del extractivismo a la agricultura tecnificada, pero de forma responsable y planificada. ¿Realmente podría ganar ese no en la consulta y no pasar? ¿Puede ganar el no en la consulta, señor? Puede ganar, yo no discuto, sin nada está dicho. La última palabra tiene el pueblo ecuatoriano y este rato estamos recibiendo unos masivos mensajes propios del terrorismo económico. Cifras que no se sostienen con la realidad, cifras fantasiosas. ¿Qué es lo que se quiere? Que la gente tenga miedo, atemorizar a la gente, cuando en realidad si votamos sí, abrimos la puerta a otro escenario. No vamos a seguir en el mismo pasado que no ha resuelto los problemas. Exportamos petróleo desde agosto de 1972, cuando zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco. ¿Se han resuelto los problemas de pobreza y miseria? ¿El Ecuador se ha desarrollado? No, ¿cuál es la realidad de la Amazonía ecuatoriana? Las provincias petroleras son las más pobres de todo el país. Se han destruido el aire, el agua, el suelo, las enfermedades catastróficas, por ejemplo, el cáncer llega a un 31% en esas provincias. El promedio nacional es del 12-13%. Algo de eso usted lo decía en su libro La Maldición de la Abundancia, que habrá que leerlo. Por último, Alberto, para la entrevista, ¿la refinería del Pacífico le hace falta realmente esa refinería al país? Bueno, eso resultó una gran estafa. Hay que decir las cosas por su nombre. Se destinaron 1.500 millones de dólares y no hay un tubo colocado. Esa refinería habría sido indispensable para el país para resolver uno de sus problemas agudos y graves que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. El Ecuador extrae petróleo con un costo social y ambiental altísimo y exporta petróleo. Y como no tenemos una capacidad adecuada de refinación, tenemos que importar derivados de petróleo. Esa refinería debió haber sido planteada, organizada, planificada de otra manera. Ahí detrás de todo eso seguramente no solo que hay corrupción, sino un enorme desperdicio de recursos. 1.500 millones de dólares. Cosas que realmente sucedió con la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Se le rehabilitó, no se le repotenció. Cuando yo era ministro, el costo de rehabilitación se estimaba en 287 millones de dólares. Terminó costando más de 2.200 millones de dólares y es una refinería que sigue arrastrando problemas desde sus orígenes prácticamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Usted lo decía en su libro, ¿no? Somos pobres porque somos ricos. Muchísimas gracias. Porque somos ricos en recursos naturales, pero si hay solución a esa maldición. Lo que se requiere es voluntad política y ese cambio podemos darle el 20 de agosto votando sí a favor del Yasuní. Voluntad y capacidad política. Muchas gracias al economista Alberto Acosta. Ex ministro de Energía y Minas del Ecuador.